Bienvenidos a Class4Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 9.1 Fundamentos de la cifra simétrica en flujo. Esta clase pertenece al módulo 9 dedicado a la criptografía simétrica en flujo. Aquí tienes los 10 títulos de las lecciones que ya hemos publicado en este canal de YouTube Class4Crypto. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, lección 9.1 Fundamentos de la cifra simétrica en flujo. Nuestra agenda será la siguiente. Primero, el código Baudot. Dos, el cifrado de Bernam con código Baudot. Tres, Bernam, la libreta de un solo uso OTP y el secreto perfecto. Cuatro, introducción y estructura de un cifrado en flujo. Y quinto, características que debe presentar una buena secuencia cifrante binaria, entre ellas el tamaño de la secuencia, la imprevisibilidad de la secuencia y la aleatoriedad de la secuencia. Comencemos con el código Baudot, inventado en el año 1874 por Jean-Maurice-Emile Baudot. Como podéis observar, era una cinta, se meten unas tarjetas perforadas, en donde la perforación indicaba un código. De forma tal que si en una de las líneas que veis aquí, de estas columnas, tenemos como veis la A, aquí marcado un punto negro, quiere decir que está perforada la tarjeta. Y aquí también marcada, y luego aquí abajo no está marcada, los puntos del centro es la guía en la cual se iba desplazando esa cinta enrollada que veis aquí abajo. Y entonces el punto sería un 1, el punto sería un 1, es decir, una perforación, un agujero, un hoyo, y los puntos donde no hay puntos, que serían en la posición 3, 4 y 5, como veis, están en blanco. Y sería un código, en este caso, pues 11000, sería el código de la letra A. Como veis, lo podemos ver aquí, ¿vale? Fijaros que detrás A tiene, como veis, 11, se lee de derecha a izquierda. Aquí está el 11, que marcaría los dos puntos que están perforados en la tarjeta, y el 000, ¿vale? Serían los puntos que no están perforados aquí, ¿vale? Bien, pues ese código importante, hecho por Baudot, permite entonces, como veis, hacer una cifra, ya no solamente en módulo 27, o en módulo 26, o en módulo tamaño al alfabeto, sino que permite, pues, representar el punto por un 1, el no punto por un 0, es decir, una representación binaria, y entonces podríamos hablar de una suma del tipo XOR, es decir, una suma en módulo 2. Y es lo que haremos a continuación, utilizar, por ejemplo, el código Baudot, que como veis, son nada más que 5 bits. Lógicamente, con 5 bits yo puedo representar una cantidad bastante pequeña de caracteres. Luego hubo distintas variaciones, ¿vale? Conocidas como ITA, The International Telegraph Alphabet. Había la número 1, la número 2, etcétera. Todo eso lo entrego en la bibliografía, por si alguien está interesado en ver lo interesante que fue esta creación del código llamado Baudot. Es un código que, como veis, luego permite, pues, hacer una representación del tipo binaria, y que a nosotros nos interesa, porque los algoritmos de flujo, lógicamente, lo que tienen son operaciones del tipo binaria, entre los bits del texto en claro y los bits de una secuencia de clave, ¿verdad? Bien, ¿qué tiene que ver Bernan con la cifra clásica y con la cifra moderna? Pues, sencillamente, lo siguiente. La cifra moderna, que usamos hoy en flujo, está basada en la cifra clásica, que, de alguna forma, hacía cifrados en flujo. Era, en este caso, lo que llamamos una cifra del tipo polialfabética, es decir, había un texto en claro, introducíamos una clave, y, en función de dónde caía esa clave con respecto al texto en claro, pues, se cifraba con una letra u otra letra, ¿no? Es el caso típico de Villaner. Lo que sucede es que Villaner era un cifrador del tipo polialfabético periódico y lineal, de forma tal de que había una secuencia de clave que se iba repitiendo, era del tipo periódica. Lo importante es que Bernan es del tipo no periódica, es decir, ya se establece que es recomendable que la secuencia cifrante, es decir, la clave, por así decirlo, pues, sea de una longitud mayor que el mensaje. ¿Para qué? Para que no tenga ningún tipo de periodo y eso no dé ningún tipo de pistas al atacante. Esto es la primera invención que hizo Bernan en el año 1917, permite ya definir lo que sería un sistema criptográfico con secreto perfecto, algo que también estudió, como sabéis, Claude Shannon en sus estudios del año 48 y 49, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se cumplen las condiciones que daba Bernan para su cifrador, conocido como cifrador de Bernan, pues, entonces, diríamos que ese cifrado, pues, es un cifrado matemáticamente perfecto y que tiene secreto perfecto, es decir, que no se puede romper, pues, ni que fuera solamente por fuerza de luta, pero si los documentos son muy grandes, esa fuerza de luta prácticamente es imposible, ¿verdad? Aquí en esta tabla, pues, ponemos en color, en blanco y con letras en rojo, algunos de los algoritmos más famosos y más conocidos de la criptografía clásica, la máquina enigma, como veis, yendo de derecha a izquierda, Villaner, que fue, como sabéis, 300 años, un algoritmo bastante difícil de poder atacar, Bernan, que, como digo, es la antesala de todos los algoritmos actuales que son algoritmos de tipo flujo, Healy-Prefer, que serían algoritmos que hoy en día podríamos decir que serían del tipo, pues, de bloque, aquí hablábamos de tipo poligrámica, con lo cual ciframos dos o tres o cuatro caracteres, etcétera, hoy en día, como sabemos, se cifra en bloques, en bloques de bytes, y luego, pues, los de esta más a la izquierda son los más antiguos, ¿no? El de César y Afín, y luego también tenéis ahí la cítra que fue el primero de todos, como sabemos, en este caso ya no de sustitución, sino que de transposición en el siglo V antes de Cristo, ¿vale? Vayamos entonces con la figura de Gilbert Sambor Bernan. Gilbert Bernan, pues, es un ingeniero, fue un ingeniero en ATT Bell Laboratories, que inventa en el año 1917 un cifrador de flujo aditivo, en este caso la adición no quiere decir que sea una adición tipo módulo 27, como usaba módulo 26, como usaba, pues, Billener, sino que es una adición del tipo módulo 2, es decir, una operación del tipo XOR y, lógicamente, del tipo polialfabético, porque si el texto tiene un conjunto de letras, las letras en función de la clave que yo esté utilizando de forma binaria, lógicamente va a ser distinta, ¿verdad?, la cifra, y entonces, pues, podría decir que la clave será una clave que va a ir cambiando, y eso es lo que se conoce como un cifrado del tipo polialfabético, de forma tal de que cada letra no se cifra de forma igual, sino que depende de una clave con la cual se va cifrando, que va, además, cambiando, ¿vale? Posteriormente, también es muy interesante que co-inventa, pues, un sistema muy importante hoy en día que se conoce como el one-time pad, ¿verdad?, la libreta de un solo uso, es decir, que tengo una especie de libreta de códigos, esa libreta de códigos son los que yo estoy, o de claves, la que yo estoy utilizando, y debo, pues, una vez que una clave la use, no la debo reutilizar, la debo, evidentemente, destruir, eso es lo que hoy en día sucede, ¿no?, en cualquier comunicación SCLTLS, la, sabéis que la clave es una clave del tipo temporal, ¿vale?, es una clave del tipo efímera, y mientras dura la conexión del tipo SCLTLS, tenemos, lógicamente, la conexión con esa clave, que va a ser, por ejemplo, la clave de sesión, con la cual estamos cifrando los documentos en información que nos estamos intercambiando entre un cliente y un servidor, pues, es, justamente, pues, es uno de los inventores Bernam, además de eso, y lo más importante, su invento más importante, incluso casi más que el cifrador de flujo, fue que en el año 1919, dos años después, patenta una forma de implementar la función del tipo XOR, lógicamente, con relés, con relés electromagnéticos, etcétera, ¿por qué motivo?, sencillamente, porque no existían computadores en ese momento, y esto es lo importante, porque entonces permite, pues, hacer la operación del tipo XOR, la implementa, ¿vale?, implementa la función del tipo XOR, lógicamente, con una forma bastante rudimentaria, con relés, con bobinas, tema de electromagnetismo, pero, perfectamente, logra tener, pues, esa, esa lógica que hoy en día todo el mundo conocíamos de la función del tipo XOR. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no?, si la letra A es, como veis, pues, punto, punto, o sea, digo, pues, un signo más significa un uno, es decir, una perforación en la cinta, sería, pues, aquí un uno y un uno, y luego cero, cero, cero. Con lo un signo más sería, pues, la perforación en la cinta, ¿vale?, sería una especie de agujero o un hoyo en la cinta, y el signo menos sería que la cinta no sea perforado, ¿de acuerdo? Tenemos el código de la letra B, sería, en este caso, pues, perforación, luego no, no, y luego perforación y perforación. Si hacemos las operaciones, sabiendo que el signo más corresponde al uno, pues, uno, XOR uno, me da, pues, evidentemente, cero, está claro, y cero es el signo menos, ¿lo veis? Aquí tengo más y menos, con lo cual sería uno, XOR cero, me daría, lógicamente, uno, ¿vale? Si luego tengo, por ejemplo, pues, el tercer signo, que sería, pues, cero, XOR cero, lógicamente, me da cero. Luego, cero, XOR uno, me da el signo más uno, y cero, XOR uno, me da su uno. Es decir, tengo la misma operación del tipo, del tipo de XOR que hoy en día todo el mundo conocemos. Lo importante de esto es que sabemos que la operación del tipo de XOR es involutiva, con lo cual, si yo cifro A con B, entonces me da la letra G. Si yo la G la cifro otra vez con la letra B, la letra B, lo que recupero es la letra A. Si la G la cifro otra vez con la A, lo que recupero es la letra B. Es decir, es de tipo involutiva, con lo cual sabemos que se puede utilizar para cifrar de forma muy sencilla, ¿no? Yo cifro texto en claro con secuencia de clave, ¿vale? Me sale el criptograma. Y luego descifro el criptograma con la misma secuencia de clave y me sale texto en claro. Este invento, que lo veis aquí a la derecha, pues, hay una captura de pantalla que he tomado de ese invento con relés. Entonces, pues, según la NSA, y luego os entrego al final documentación en donde lo indica, es una de las patentes más importantes en la historia de la criptografía. Dicho por palabras de la NSA, como vamos a ver más adelante cuando os muestre la pirografía. Es decir, Bernam no solamente inventa un cifrado de flujo muy interesante en donde ya no hace la suma módulo 26 o módulo 27 que hacía Villaner, sino que ya hace la suma, en este caso, en módulo 2. Con lo cual, pues, es una especie de antesala a lo que sería trabajar con sistemas del tipo binario que hoy día conocemos, ¿verdad? Bien, ¿cómo trabaja el sistema de Bernam? Pues, utilizaba el código ODOT, que lo acabamos de ver en la dispositiva anterior, bien con perforaciones, con signos más o menos, o si nosotros lo hacemos mucho más fácil, el signo más con un uno y el signo menos con un cero. La operación de cifra era la función XOR implementada, evidentemente, con relés, porque no existían aún computadores en esos años, 1919, fijaros. Entonces, la clave K es una libreta de un solo uso que debe ser, evidentemente, compartida con anterioridad entre emisor y receptor. Es decir, yo tengo un conjunto de claves o tengo, si quieres, solamente una sola clave, la comparto contigo, ¿vale? Y solamente tú y yo tenemos esa clave y, evidentemente, esa compartición que hemos hecho de clave es una compartición segura. Te la he entregado en mano, etcétera, no te la he dejado un buzón y luego tú lo abres el buzón tú u otra persona, ¿no? Se supone que la clave K no está en entredicho, es una clave del tipo segura. Pero, en este caso, la clave había que enviársela a un receptor y, lógicamente, no existía aún intercambio de claves que, como sabéis, esto se inventa a partir de Diffiegelman, ¿no? En el año 1976. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tanto emisor como receptor deben tener esa libreta de clave con la cual van a ir cifrando usando las claves y, una vez que las usan, las van eliminando, ¿de acuerdo? La clave debería ser aleatoria o tanto o más larga que el mensaje. Es decir, debe ser aleatoria por un lado y, además, tendría que ser larga, ¿vale? Tan larga a nivel de bits como fuese el mensaje. Si el mensaje es a nivel de texto, la clave también podría ser un texto, evidentemente, y, lógicamente, el texto de la clave tendría que ser más larga que el texto en claro. ¿Esto por qué motivo? Porque, como hemos dicho antes, es un cifrador del tipo no periódico. Es decir, no tiene que haber una periodicidad de la clave, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un pequeño problema. Antiguamente no había problema en entregarse esa clave con una libreta, ¿vale? Nos encontramos en algún lugar secreto, entregamos la libreta, ¿vale? Somos espías, etc. Pero, hoy en día, pues, eso se ha modificado de forma tal de que, lógicamente, no se te entrega una clave secreta inmensamente grande, ¿no? De un sistema de cifrado en flujo. No te entrega cientos de miles de millones de bits, porque no hay como, pues, llevarlo eso tranquilamente, salvo que sea en un pendrive o algo así, y sería tremendamente peligroso. Si no, lo que se hace es que la clave, ¿vale? Se inventa tanto en el extremo emisor como en el extremo receptor. Es decir, más que se inventa, se crea. Y se crea con registros del tipo determinísticos. Es decir, se crea con algún circuito del tipo determinístico que tienes tanto tú como yo. Lo que sucede es que ambos registros, el tuyo y el mío, parten con una misma semilla o parten con un mismo valor inicial. De forma tal de que las secuencias de ceros y unos que tú generas es exactamente igual que las secuencias de ceros y unos que yo genero y están en fase. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, podíamos anteriormente decir que la clave podía ser el tipo aleatoria. Perfectamente. Podríamos tener, pues, claves aleatorias que las vamos usando y tirando. Pero hoy en día es más complicado, porque si la clave es aleatoria y la tenemos que generar tú y yo en lugares distintos, pues entonces, claro, por el concepto de aleatoriedad, no puedo bloquearme una clave aleatoria en emisión y tú esa clave aleatoria replicarla en recepción. Imposible. Lo que tenemos que conformarnos es con algo más pequeño, con una clave del tipo pseudo aleatoria. De forma tal de que, mediante un circuito, mediante una máquina, etc., pues tanto emisor como receptor, partiendo con una clave inicial, ¿de acuerdo? Que eso sí que se comparte de forma segura, una clave bastante más pequeña, ya lo veremos en próximas clases, pues entonces, con esa clave más pequeña, yo soy capaz, tanto en emisión como en recepción, de generar la misma secuencia de emis, una secuencia ya tremendamente larga, pero son exactamente las mismas secuencias, la de emisión que la de recepción, y además están en fase, ¿vale? Bien, con lo cual, pues esto de concepto aleatorio, pues valdría para una clave que nos intercambiamos en mano, pero para una clave que estamos generando, ¿vale?, de forma simultánea, tú y yo, en una comunicación que queremos hacer ahora mismo, pues entonces, ese concepto aleatorio ya hay que bajarle un poquitín, ¿vale? y decir que en vez de ser aleatorio, sea del tipo pseudo aleatorio. Lo que sí será más larga, ¿vale?, o tanto, o más larga que el mensaje, eso es importantísimo. Sabemos que el sistema de descifrado es la misma función XOR, porque es tremendamente elemental, y aquí tenéis un pequeño esquema, ¿no? Tenemos una clave del tipo OTP, One Time Path, de usar y tirar, compartida de forma segura entre el estético de la izquierda, emisor, y el estético de la derecha, receptor. Esto está, es válido en un sistema del tipo antiguo, ¿vale? En un sistema del tipo moderno, entonces ya la clave no la comparto. Lo que comparto será, vamos a ver más adelante, que esta que está en una caja de color celeste será un circuito, un registro, desplazamiento, o incluso un generador, que voy a ser, en este caso, hoy en día podría ser, pues, el algoritmo D, incluso el algoritmo AES, y ese algoritmo AES con ciertos datos y con una clave de entrada, me va a generar, ¿de acuerdo?, una secuencia cifrante, que en vez de clave, se llamará secuencia cifrante, ¿vale? Y lo mismo se tendrá en el extremo receptor. En el extremo receptor se tendrá exactamente el mismo generador, el mismo circuito, la misma máquina, por ejemplo, el mismo algoritmo AES, con una clave que hemos compartido de forma secreta ambos, ¿vale? Y entonces vamos a generar también en el extremo receptor la misma secuencia de clave, ¿vale? Pero esto, como digo, este ejemplo que está puesto aquí sería como podríamos entender el cifrado de Bernam en aquellos años, en donde la clave era una clave que se compartía anteriormente, ¿de acuerdo?, la clave completa. Hoy en día, ya sabemos que esa clave no se comparte de forma completa, sino que se genera de forma independiente en el emisor y en el receptor. Bien, veamos un pequeño ejemplo de Bernam. Supongamos que queremos cifrar con el código A2 de 5 bits el mensaje bytes con la clave Bernam, teníamos en una diapositiva anterior, teníamos esa representación binaria, ¿no? ¿Os acordáis que la A era, pues, perforación, perforación, no, 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 ¿vale? Es decir, era 1, 1, 0, 0, 0. Pues entonces, si ponemos los valores, ¿vale? Pues aquí tenéis, como veis, la letra A. Aquí tenemos la letra A, que responde a perforación, perforación, 0, 0, 0, ¿vale? Con los 3, 0 son no perforación y los 2, 1 son perforación. Hacemos esa operación del tipo de equisor, ¿vale? Y como veis, lógicamente, obtenemos la U, la H, la G, la F, la I. Luego, la U, la H, la G, la F, la I, le hacemos un equisor otra vez con Bernam, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues entonces, lógicamente, no llega a Bernam, porque Bernam es, lógicamente, más grande que bytes. Bytes son 5 caracteres y Bernam son 6 caracteres. Por ese motivo, que solamente yo cifro con la V, la E, la R, la N y la A, ¿vale? Y hacemos la operación inversa y, lógicamente, obtenemos otra vez bytes, porque es una operación del tipo involutiva, ¿verdad? Bien, lo importante, entonces, es que este esquema planteado por Bernam, ya sea con el código BAUDOT, de puntos y rayas, o con el código BAUDOT a nivel binario, es el único cifrador matemáticamente seguro y que, según, pues, Claude Shannon, demuestra que tiene un secreto perfecto. ¿Por qué tiene un secreto perfecto? Porque resulta de que la clave es una clave aleatoria. Lógicamente, me podrán decir, es que, ¿y si el sistema o el generador aleatorio no es suficientemente bueno? Bueno, damos por supuesto de que el cifrador aleatorio es suficientemente bueno. Es un cifrador aleatorio que cumple todas las características de una secuencia aleatoria y, entonces, pues, podemos decir, con propiedad de que la secuencia de cifrado binaria es aleatoria. Es decir, lo que aquí he utilizado como Bernam, lógicamente no tiene absolutamente nada de aleatorio, ¿vale? Si no es que estos bits que corresponden a la V, a la E, la R, la A, la M, ¿vale? Pues, lógicamente, tenían que ser completamente aleatorios. Además, la secuencia cifrante es mayor que el mensaje, con lo cual nunca más se repite, ¿vale? Y, por último, la secuencia cifrante, es decir, la clave con la cual estoy cifrando, se usa una sola vez y se tira. Es del tipo One Time Path. Si se cumplen esos tres principios, ¿vale? Que la secuencia cifrante es aleatoria, que la secuencia cifrante es mayor que el mensaje, con lo cual no tiene ningún tipo de periodo para poder, pues, hacer un ataque similar, si queréis, guardando las proporciones a lo que sería el ataque de Kaczynski a Villaner, y, además, se usa una sola vez, es de usar y tirar, pues, entonces, no hay ninguna forma de poder atacar ese sistema, y es lo que se conoce como un cifrado con secreto perfecto, ¿vale? Bien, veamos, entonces, las características de Bernam, la cifra en flujo y un cifrado con secreto perfecto. Para que el sistema de cifra en flujo en cartografía clásica, como sabéis, es la polia alfabética monográmica, ¿vale? Tenga un secreto perfecto de cumplir estas tres propiedades que acabamos de decir. Longitud, ¿vale? La clave es aleatoria, la longitud mayor que el mensaje, ¿vale? O, si queréis, pues, igual, de tamaño, no pasa nada, y que la clave, es decir, la libreta que yo uso, sea una clave de uso-lo-uso y nada más que uso-lo-uso. ¿Qué sucede si yo quiero, pues, transmitir mensajes relativamente pequeños, como dijimos anteriormente en el caso del cifrado de Bernam? Pues, entonces, no podemos compartir la clave. La clave no va a ser, en este caso, como Bernam, ¿no? Que era muy sencillito y era fácil de adivinar. Si usásemos las letras del código Baudot, pues, podría ser una clave que fuera bastante aleatoria. X, P, N, Q, A, A, B, C, D, O, E, F, K, W, L, M, N, 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 A, B, B, A, B. Totalmente aleatoria, ¿vale? Si fuera completamente aleatoria, entonces, sí podríamos hacer un intercambio de esa clave de tipo aleatoria. En caso, hoy día, la práctica, para mensajes muy grandes, como pone aquí, esto ya no es práctico. Para mensajes muy grandes, pues, no tiene sentido que yo te envíe una clave para una llamada telefónica, por ejemplo, y las claves sean, pues, de dos billones de bits o dos trillones de bits. No tiene sentido cómo enviártelo, cómo te lo envío eso, ¿no? Sería, pues, a través de algún disco, algún pendrive o algo así. Es muy poco práctico, ¿no? Entonces, ahora hay que inventar un sistema, un circuito, que permita generar la clave, como digo, en ambos extremos. En el extremo emisor, en el extremo receptor. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Los años 70, 80, incluso los 90. Delante de lo que se conocían como registros de desplazamiento realimentados. Los NLFSR y los LFSR. Linear Feedback Shift Register. Linear o non-linear, ¿vale? Eso dio origen a distintos algoritmos, como el algoritmo A5, que se utilizó en los años, se inventó a finales de los 80 y se usó a toda la década del 90 en la telefonía móvil tipo GSM, ¿vale? O, si queréis, pues, 2G. Luego, pues, hubo otros tipos de cifrados parecidos, en donde lo que se hacía el algoritmo RC4, ¿de acuerdo? De Rives. Ese algoritmo RC4 lo que hacía era un cifrado del tipo XOR, pero byte a byte. Y lo que teníamos era, pues, un registro de 256 valores, ¿de acuerdo? Que en función de cada clave, los números del 0 al 255 son cada uno un byte, ¿verdad? El 255 son 8 unos y el 0 son 8 ceros. Y entonces, en función de cada clave, yo desordenaba esos números y ya no estaban los ordenados. No aparecía el 0, 1, 2, 3, 4 y terminaba en 255. Sino que en función de mi clave, aparecía el 4, el 18, 36, 48, 95, 104, 201, 96, en fin, todos cambiados, ¿vale? En función de cada clave, teníamos una especie de desorden cada uno. Y mediante otro algoritmo, lo que hacíamos es que buscábamos posiciones de ese registro, de 256 valores, y hacíamos con punteros, buscábamos un valor que nos permitiese hacer una suma del tipo XOR byte a byte, ¿de acuerdo? El puntero me marcaba una celda en el algoritmo de C4. Esa celda me indicaba un número del 0 al 255. Lógicamente, eso es un byte. Y me abocaba, por ejemplo, el número 137. El 137 era un conjunto de 8 bits, y ese conjunto de 8 bits lo usaba yo como clave para cifrar el primer byte del texto en claro, ¿de acuerdo? Para cifrar el segundo byte, el registro hacía unos cambios, y entonces me dedicaba con punteros en lugares distintos, y entonces yo tenía otro valor para hacer un XOR, ¿de acuerdo? Bien, pues eso sería entonces también otro sistema en donde yo puedo generar exactamente la misma secuencia en extremo emisor y receptor. Sencillamente, nada más que intercambiando la clave con la cual yo he desordenado inicialmente esa secuencia de 256 valores que eran los bytes, ¿de acuerdo? Eso es como trabajaba el algoritmo RC4. Hoy en día, más moderno, pues hay otros sistemas en que lo que se hace es que lo que se usa como generador de la secuencia de extremante es el propio algoritmo del tipo simétrico. Por ejemplo, el algoritmo AES. El algoritmo AES se usa con un vector inicial, con un NONS y además un contador que va cambiando en el modo de cifra llamado GCM, ¿vale? Galois Canter Mode, y de forma tal que lo que voy a hacer es que voy a utilizar el algoritmo de tipo AES como un generador aleatorio de secuencia cifrante. Y entonces en cada bloque que yo vaya a cifrar con el algoritmo AES, ¿vale? Aunque la cifra pareciera que fuera cifra, ¿vale? De tipo simétrica en bloque, en realidad es mentira, ¿de acuerdo? Nuevamente lo que se usa hoy en día es que yo uso los algoritmos en el modo GCM y en el modo CTR, modo de cifra, pues uso algoritmos del tipo simétrico en bloque para que trabajen como flujo, para que me generen secuencias cifrantes. Como veis, el tema del flujo da para mucho porque aunque pareciera que todo se hace a nivel, por ejemplo, de Internet, se hace con cifrado en bloque, en realidad en el fondo prevalece la cifra en flujo como veremos en próximas clases, ¿vale? Bien, esto hará que la clave ya no sea aleatoria, lógicamente. Es decir, la clave va a ser pseudo-alatoria, ¿por qué? Porque la estamos generando con un circuito, con una máquina, con un tipo de registro, con un tipo de algoritmo, ¿vale? Y además se está partiendo con datos iniciales que partes tú y yo exactamente con los mismos datos iniciales o con las mismas semillas. Lo que sucede es que si efectivamente el algoritmo es bastante cuidado, como podría ser el algoritmo AES. Los valores que yo introduzco, pues, tanto de la clave como de ese vector inicial, también tienen ciertas características interesantes. Podríamos decir que ese concepto de una secuencia de clave pseudo-alatoria se asemeja bastante a lo que sería una secuencia del tipo aleatoria, ¿vale? Se perdería, como pone aquí en principio, el concepto de secreto perfecto, pero al menos en teoría. En la práctica se podría esto suavizar bastante, como podemos ver en próximas clases, ¿vale? Veamos entonces la introducción de la cifra en flujo. Ya hemos visto la historia, como vino de Bernam, como vino de Baudot, que Baudot permitió además hacer la codificación de tipo binaria, que Bernam, entre otras cosas, hizo una representación del tipo electromecánica, en que permitía representar la tabla de verdad del XOR. En fin, pues, todos inventos muy, muy importantes. Y, pues, haremos ahora la cifra en flujo que, pues, ya en alguna clase anterior lo hemos comentado, ¿no? Sencillamente, ahora, si os fijáis, habrá en el extremo emisor, habrá un circuito generador, que puede ser, como digo, un registro de desplazamiento del tipo lineal, un LPSR, puede ser, pues, un registro de 256 bytes, que es lo que usaba el algoritmo RC4, o bien, podría ser este circuito generador perfectamente, podría ser, como digo, pues, un algoritmo del tipo simétrico, hoy en día, ya no se usa el DES, ¿no? Pero podría ser un algoritmo como, pues, el AES, sin ningún problema, utilizando el AES como un generador de secuencias cifrantes, ¿vale? Lo que sí vamos a tener que compartir ambos extremos, emisor y receptor, va a ser una clave K, que se conoce como semilla, con la cual arranca el sistema. Y, lógicamente, la clave K va a ser una clave relativamente pequeña, si estamos trabajando con sistemas conocidos como registro de desplazamiento, que veremos más adelante. La clave K puede ser perfectamente unos 100 bits, por ejemplo, 128 bits, y seremos capaces, tanto tú y yo, ¿vale? Con unos circuitos muy, muy elementales, muy, muy sencillos, de generar secuencias de 2 elevado a 128 bits, ¿vale? Pues, lógicamente, una secuencia de 2 elevado a 128 bits es una monstruosidad. Ya veremos más adelante algunos datos de tamaños, y vais a ver que, pues, 2 elevado a 128 es un número extremadamente grande, ¿vale? Lo veremos en la diapositiva más adelante. Lógicamente, la operación de cifra es bit a bit, xor del bit de mensaje M sub i con xor de la secuencia cifrante S sub i, me entrega el ketogama C sub i, y si el ketogama C sub i le hago un xor con la secuencia cifrante que se ha hecho en destino, evidentemente, la misma que en emisión, y además en fase, ¿vale? Pues, entonces, lógicamente, recupero mi por la involución propia del algoritmo, de la función xor, ¿verdad? Vayamos, entonces, a ver qué características debe tener un sistema de cifra en flujo, porque, si os fijáis, el algoritmo es lo más sencillo que puede ser. El algoritmo es un xor. No tiene más ciencia que un xor. Con lo cual, ¿dónde reside toda la seguridad del sistema? Reside en la secuencia cifrante, que es una secuencia buena, ¿no? Es como si yo te digo, mira, voy a cifrar un mensaje, hola, ¿qué tal, querido amigo? Con un conjunto de 1000 bits, vale, pues muy bien. Hola, ¿qué tal, querido amigo? Tiene menos que 1000 bits, con lo cual, 1000 bits va a ser una secuencia bastante, bastante más grande que si yo el hola, ¿qué tal, cómo estás, querido amigo? Lo codifico a nivel de bits, ¿vale? Con lo cual, me valdría como secuencia cifrante. Pero yo te digo, mira, la secuencia cifrante va a ser, pues, si eran 1000 bits, van a ser 500 ceros y luego 500 unos. Tú dices, esto no puede ser, ¿vale? De acuerdo, hay mitad de ceros y mitad de unos, pero no puede ser así, tiene que estar un poquitín más desordenado, ¿no? Más aún peor todavía, si hago un xor, ¿vale? Y mi mensaje, hola, ¿qué tal, querido amigo? Tiene menos de 500 bits, que lógicamente lo tiene menos de 500 bits, y hago un xor con un cero, ¿qué es lo que tengo? El texto en claro. Porque xor de cualquier cosa con cero, me da cualquier cosa, ¿vale? Entonces, lógicamente, no tiene sentido. Sería lógico que la secuencia cifrante tuviera ciertas características de aleatoriedad, ¿vale? Fuera lo suficientemente grande, y además fuera, pues, eso, 1000, 00, 11, 100, bastante cambiante, ¿vale? Bien, pues para eso, entonces, estas secuencias, que es donde va a estar la parte importante de la seguridad del algoritmo, cumplan un conjunto de propiedades que vamos a ver a continuación. Primero queda el periodo de la secuencia. Tiene que ser un periodo lo suficientemente grande, ¿para qué? Para que el mensaje se termine de cifrar, la llamada telefónica se termine, después de 4, 5, 6 o 15 minutos de llamada telefónica, ¿vale? Y la secuencia de 0, 6, 1 no haya tenido ningún periodo. Si, pues, la llamada telefónica dura 3 minutos, ¿vale? Y en esos 3 minutos, la secuencia cifrante se ha repetido 40 o 50 veces, mala cosa, ¿vale? Porque es casi, casi, volver al problema que teníamos con Villaner, ¿verdad? Que, guardando las distancias, aquí ya no se haría un ataque, lógicamente, por estadística del lenguaje, aquí sabéis que no hablamos de estadística del lenguaje, pero sí, el atacante vería un conjunto de bits repetidos. Muchos bits repetidos haría correlación de bits en el criptograma, y diría, esto no puede ser mera coincidencia, aquí hay muchos bits repetidos, muchas secuencias repetidas, etc., más que bits, secuencias repetidas, y, entonces, esto me puede permitir, ¿vale?, sospechar de que el mensaje es tal o es cual, ¿vale? Bien, con lo cual, pues, en este caso, lo que hay que hacer es que hay que tener, pues, eso, un valor lo suficientemente grande de secuencias de cifrante. Hoy en día, como veremos adelante, la próxima diapositiva hará de la semilla, del valor con el cual debemos partir tanto el emisor como el receptor, en general, la secuencia cifrante, y vamos a ver que debería ser como mínimo de 120 bits, ¿vale? Hoy en día puede ser 128 bits, 200 bits, 250, si queremos trabajar en potencia de dos, las típicas, 128, 192, 256, da lo mismo, cualquier número, pero si tenemos ya 120 bits, seríamos capaces, tú y yo, de generar una secuencia que tenga unas buenas características de aleatoriedad de 2 elevado a 120, es decir, un valor de 10 elevado a 37 bits. Esto, al final decimos, bueno, ¿es importante o no es importante ese tamaño? Una pregunta recurrente que normalmente hacen los alumnos, dice, ¿es suficientemente grande este valor de bits? ¿Vale? Porque dice, mira, con 120 bits vamos a generar tú y yo una secuencia de 2 elevado a 120 bits, y no tienen mucha idea de qué significa eso. Aquí tenéis dos ejemplos bastante simpáticos, el ingenioso diálogo Don Quijote de la Bancha tiene algo más de 2 millones de caracteres, tomando espacio en blanco incluido, si esos 2 millones de caracteres lo multiplico por 8, me da, como veis, 16 millones de caracteres, es decir, menos de 20 millones de bits tiene. Perdón, si esos, digo, esos 2 millones de caracteres lo multiplico por 8, lógicamente me dan 16 millones de bits, ¿vale? Y entonces tenía, como veis, 2 elevado por 10 elevado a 7, muy pequeño. Dices, no, pero es que de todas formas el Quijote de la Mancha sigue siendo algo pequeño a nivel de lo que manejamos hoy en día. Sería raro, ¿vale?, que yo te enviase cifrado todo el Quijote de la Mancha, pero, en fin, se podría hacer, ¿no? Veamos, en Cisco, en el año 2022, hay un documento en que dice que el 2022 seguramente, nada más que el tráfico anual de teléfonos móviles, va a superar un Z byte, 2 elevado a 70 bytes, ¿vale? Si os fijáis, pues ya tenemos un valor bastante más grande, pero así todo sigue siendo muy pequeño comparado con 2 elevado a 120 bits, ¿vale? El 120 bits, si quieres, lo puedes dividir por 8, ¿de acuerdo? Y así todo, aunque lo dividas por 10, te queda también el mismo valor, prácticamente igual de 2 elevado a 120, o similar, ¿verdad? Con lo cual sigue siendo un número tremendamente grande. Para que tengamos una idea de las magnitudes de bytes y tráfico en Internet, esto lo tomado de distintas páginas web, fijaros, aquí hablamos de las potencias grandes, es decir, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, el zabyte y el jota byte, ¿vale? Hoy en día, en 2020, estamos en estos órdenes de magnitud, ¿vale? Estamos ya en los zbytes, ya en el año 2016, según distintas páginas en Internet, ya se superaba el tráfico de todo un año, ¿vale? En Internet se superaban ya los zbytes, ¿vale? Pero si fijáis, los zbytes es 10 elevado a 21, lo veis aquí, ¿vale? O si queréis, 2 elevado a 70. Ya sabéis que para pasar de 10, de potencia de 10 a potencia de 2, sencillamente hay que multiplicar por 3,3, ¿vale? El exponente, con lo cual 21 multiplicado por 3,3 me da 70 aproximadamente, ¿vale? Bien, pues sigue siendo un número muy pequeño, hablamos de 2 elevado a 128, y la información que se maneja en Internet, ¿vale? En todo un año, de acuerdo, hace 4 años atrás, ¿vale? Estamos hablando de 2 elevado a 70. Si quieres, vete un poco más allá, 2 elevado a 80, que es un jota byte, no hemos llegado todavía a eso. Aquí tenéis, como veis, distintas páginas en que habla de zbytes, el peso aproximado de todo Internet, en el año 2018, era de 10 zbytes. Y se suponía, pues, de distintas páginas de empresas muy importantes, que en el año 2020 ese número se podría duplicar. Es decir, podríamos estar hablando de que, pues, el peso de la información que hay en Internet, totalmente, que como sabéis, ha subido muchísimo por tema de vídeos, por Netflix y por YouTube, pues, podríamos hablar de 20 zbytes, 20, 30, 40, 50 zbytes. Pero eso es un número que sigue siendo tremendamente pequeño, con 2 elevado a 128. Era para que tengáis una idea de las magnitudes, ¿no? Que, pues, se habla con mucha facilidad de 2 elevado a 80, que cualquier persona puede romper 2 elevado a 128, o 2 elevado a 200, y no es tan fácil. Es un número extremadamente grande, ¿no? Ya en una clase anterior, mostré algunas diapositivas tomadas de un libro de mi querido amigo Manuel Lucena, en donde, pues, aparecían valores inmensamente grandes, ¿no? Y entonces decíamos que, pues, 12 a 128 es más que la cantidad de átomos que tiene el universo. Así de simple, ¿no? Bien, con lo cual, pues, es interesante tener el concepto de magnitudes de qué significaría que tú y yo fuésemos capaces de generar una secuencia. Eso sí, que fuese aleatoria. Aleatoria o que tuvieses una característica bastante, bastante cercana a ser aleatoria y que fuese de 2 elevado a 128. Un número inmensamente grande. Para seguir las características que tienen que tener secuencias cifrantes, como veis aquí, el tamaño de la semilla. La semilla tiene que ser una semilla, pues, ni muy pequeña, ni extremadamente grande. Porque si es extremadamente grande, ya entonces tengo problemas enviártela. La semilla no puede ser, pues, esos exabytes, porque entonces, ¿cómo te la envío? ¿De acuerdo? ¿Vale? No hay información, no hay canal en internet que te la pueda enviar. Y tampoco puede ser tan pequeña. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bits es muy pequeño. ¿Vale? Porque con 10 bits solamente yo podría generar secuencias de 2 elevado a 10. ¿Vale? Que serían, pues, 1024. Y, lógicamente, eso no sirve para nada. Pero ya, si nos vamos a valores de cerca de 100 bits, ¿vale? Entonces ya tenemos números suficientemente grandes. Ya 2 elevado a 100, como sabéis, lo que acabamos de ver es un número extremadamente grande. Y, entonces, ya no tendría problema con la longitud de la secuencia. Lógicamente, podría estar llamando por teléfono y estar hablando durante 4 días y no se acabarían los bits, ¿de acuerdo? De 2 elevado a 100. Pero el problema es que la secuencia también tiene que ser el tipo aleatoria. Y sabemos que no va a ser aleatoria, que va a ser pseudo-aleatoria. Con lo cual, lo más importante es que ese circuito, esa máquina, ese registro, ese algoritmo, como el AES, que me generan esas secuencias de desiguales aleatorias, ¿vale? El AES, como sabéis, trabajando en modo GCM, entonces sí que tiene que ser, pues, se tiene que cumplir con los principios de aleatoriedad. Otra pregunta recurrente. ¿La semilla K es lo mismo que la secuencia de cifra S? Pues no. La semilla K es el número secreto relativamente pequeño. Como veis, centenas de bits. Como si fuese una clave de tipo simétrica que nos compartimos tú y yo de forma secreta y, lógicamente, de forma segura. Es decir, habrá que compartirlo, o bien la entregamos en mano, o bien ya hoy en día, mediante algún protocolo, ¿no? Como Diffie-Hellman, Diffie-Hellman con curvas elípticas, e incluso con RSA, ¿vale? Se podría transmitir de forma secreta para que nadie pudiese romper, ¿vale? Ese secreto, ¿de acuerdo? De forma confidencial. Con lo cual, la semilla es un número relativamente pequeño, pero no tan pequeño, centenas de bits, ¿vale? Que sí debe guardarse completamente en secreto entre emisor y receptor. Porque la seguridad va a recaer solamente en ese pequeño valor K de centenas de bits que se conoce como semilla. Con lo cual, arranca tanto el sistema tuyo como el sistema mío de generación de secuencias cisplantes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es muy importante en que sea un número relativamente ni muy pequeño ni muy grande. Con centenas de bits es más que suficiente para hoy en día. No tendría sentido hoy en día hacer, por ejemplo, semillas de 500 bits o de 1000 bits. ¿Para qué voy a generar yo 2 elevado a 500? ¿Vale? Es que eso es un número pues, vamos, ni siquiera cabe en el universo. No tiene sentido. ¿Está caro? ¿Vale? Bien. Con 100 bits sería más que suficiente. Y luego, cuando veamos algunos algoritmos como el A5, vamos a ver que cometió un problema tremendamente grande, ¿no? El algoritmo A5 se usaba en telefonía móvil, se inventó a finales de los años 80, creo que el 89, por ahí, por GSMA, una compañía europea que era la telefonía móvil GSM, hoy en día sería pues como G2, ¿vale? 2G, perdón, como 2G. Y entonces, pues en este caso, ese algoritmo se ocultó el código fuente, cosa que como sabéis está completamente prohibido, pero se ocultó el código fuente y además se utilizó una semilla solamente de 64 bits. casualidad, el mismo tamaño que tenía el algoritmo A, el algoritmo DES, ¿vale? que fue creado en el año 74 y hecho estándar el 76. Vamos a ver en su momento que lógicamente se rompió por fuerza bruta, se hizo el código inversa y se descubrió que efectivamente el algoritmo A5 no era malo como algoritmo, pero que era una, una, pues, una tontería, ¿vale? Era un, era tremendamente poco serio poner una clave tan pequeña de 64 bits cuando lo lógico es que estos sistemas tengan como mínimo 100 bits de semilla. Bien, otra característica interesante es que su implementación debe ser fácil de hacer, no hay ningún problema, se puede hacer con software y con hardware, luego vamos a trabajar en próximas clases con un software bastante sencillo llamado Flujolab y luego también debe ser imprevisible. Aquí sí que hay un problema interesante en que luego en su momento tenemos que hacer algunos pequeños trucos para que la secuencia sea imprevisible. ¿Qué quiere decir que sea imprevisible? que yo conociendo un conjunto de bits, ¿de acuerdo? No pudiera de alguna forma saber o tener alguna idea más de un 50% de cuáles son los siguientes bits que siguen en la secuencia. Eso hay que decir que sea imprevisible. Vamos a ver entonces cómo se puede lograr eso, pero básicamente lo importante es que la secuencia, el hecho de conocer gran parte de la secuencia o una zona de la secuencia no me permita predecir los próximos bits, ¿vale? con una probabilidad mayor que un 50%, ¿vale? Eso es muy importante y luego lo vamos a tener que comprobar con los registros, por ejemplo, de desplazamiento. Fijaros que tenemos que hacer esto de aquí, ¿por qué motivo? Porque resulta que estamos haciendo secuencias que son del tipo pseudoalatorias, no son aleatorias. Si las secuencias fueran aleatorias en sí, por definición entonces es completamente imprevisible, porque es aleatoria, pero no la podríamos replicar en el extremo receptor, ¿vale? Entonces, por ese motivo debemos cumplir con este concepto de imprevisibilidad para que sea lo más cercana a una secuencia del tipo aleatoria, la secuencia pseudoalatoria que estamos calculando tú y yo. Bien, para terminar el tema de las secuencias cifrantes, ¿qué tipo de aleatoriedad debe tener la secuencia S sub i? Los sistemas de cifra flujo comenzaron por allá por los años 70 con el señor Solomón Gollum. Hay un libro que también luego pues lo pondré en la biografía y si no, pues ya lo indico en su momento lo indicaré en YouTube. En los años 70 pues hace un libro sobre los stream ciphers y dice cómo son los cifradores de flujo y dice que efectivamente podrían ser muy interesantes esos cifradores para utilizarlos porque son los más rápidos posibles en tanto el algoritmo de cifra es el más sencillo porque sería más que un XOR. Entonces, como condiciones dice que la secuencia cifrante es decir, la cadena de bits que va a cifrar XOR de acuerdo al texto en claro debe aproximarse lo más posible a una secuencia aleatoria previendo que efectivamente no se están generando secuencias aleatorias porque lógicamente el algoritmo o la máquina es una máquina del tipo determinista y me entrega para cada semilla exactamente la misma secuencia. ¿Verdad? Cada generador de secuencia cifrante debe cumplir con tres postulados de Gollum. ¿Qué significan los postulados de Gollum? Aquí parece el documento SIP Registered Sequencies de la primera edición fue de año 67 y la segunda de color gris la tengo en el despacho es del año 1982. Lo importante es que estos postulados de Gollum son por así decirlo como el ABC de la aleatoriedad lo más simple lo más sencillo y lo más fácil de poder entender lógicamente ya pondré más adelante hay otros sistemas que permiten comprobar si una secuencia de bits es aleatoria o no es aleatoria muy importante hoy en día porque muchos programas para poder trabajar bien tienen que generar una secuencia aleatoria entonces no se puede generar con cualquier máquina debe cumplir ciertos principios ciertas características y más adelante os lo voy a explicar pero estos principios de Gollum llamados principios de Gollum 1, 2 y 3 son los más elementales y los más simples para poder entender cómo debería ser una secuencia para que tuviera una apariencia aleatoria pero como digo hoy en día no se usan se usan otros que son bastante más avanzados el bien postulado de Gollum que ya lo veremos en una próxima clase dice que lógicamente es una secuencia de bits de ceros y unos la mitad tiene que ser ceros y la mitad tiene que ser unos luego vamos a ver que da una posibilidad de que haya una diferencia de uno lo veremos más adelante debido a los registros del tipo lineales pero qué significa en el fondo en que la mitad de números sean ceros y la mitad sean unos que si yo tengo una cadena de bits de acuerdo y esa cadena de bits yo abro la tapo y entonces abro cualquier sitio de la cadena la posibilidad de que se haga un 0 en 1 es un 50% de acuerdo si yo tapo otra vez toda la cadena y abro en otra zona levanto la mirilla y veo qué bit había detrás de esa mirilla pues otra vez la posibilidad de que sea un 0 en 1 es un 50% vale muy bien eso quiere decir que hay mitad de unos y mitad de ceros con lo cual es bastante sencillo entender el postulado 1 el postulado de Colón 2 es un poquitín más complicado es un tema que viene relacionado con el tema de las rachas vale un conjunto de bits iguales separados por bits distintos pero lo veremos en una próxima clase y en el fondo lo que permite decir el postulado de Colón 2 es lo siguiente si yo vale la secuencia anterior que teníamos he abierto de acuerdo he abierto pues las ventanillas y conozco ya que la secuencia era 1 1 0 0 1 0 1 0 eso ya lo conozco si abro la siguiente ventanilla la probabilidad de que sea un 1 0 debe seguir siendo un 50% esto es muy importante vale y este postulado de Colón 2 permite entonces que ciertos registros que veremos en una próxima clase pasen por todos sus estados posibles y me den una secuencia máxima ¿qué quiero yo? una secuencia máxima ¿verdad? una secuencia de 0s y 1s que sea si se puede lógicamente más grande que el mensaje ¿verdad? y el tercer postulado de Colón dice lo siguiente yo tengo una cadena de bits lo veremos como digo en la próxima clase y esa cadena de bits vale voy a hacer lo siguiente voy a ver lo que se llama la autocorrelación fuera de fase ¿qué significa eso? la cadena de bits la desplazo un bit a la izquierda luego otro luego otro luego otro y comparo la cadena desfazada con la cadena inicial y veo cuántos bits se mantienen iguales ¿vale? y cuántos bits cambian a ciertos y fallos y si eso se mantiene constante durante todos los desplazamientos ¿de acuerdo? de la cadena hasta que llega otra vez a estar en fase pues entonces se dice que se cumple postulado de Colón G3 y ese postulado de Colón G3 en el fondo lo que dice es que independientemente de la zona en que estés trabajando tú la cadena porque has tenido suerte y de esa cadena por ejemplo de un millón de bits conoces por algún motivo 50 bits ¿vale? esos 50 bits te da exactamente igual que tenga al principio al final en el medio que haya muchos ceros y muchos unos te da exactamente lo mismo va a estar exactamente igual de perdido ¿vale? eso significa el postulado de Colón G3 con lo cual pues si os fijáis pues tiene pues una una característica muy interesante ¿vale? y tiene pues más o menos una idea de lo que sería una secuencia del tipo aleatoria porque fijaros que además el postulado de Colón G2 pues lo que dice es que vamos a ver si tú tienes mil bits ¿vale? no vale que me pongas 500 ceros y luego 501 tiene que estar de forma más o menos desordenada ¿verdad? lo que decía antes ¿no? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 así y entonces ese postulado de Colón va justamente a permitir eso demostrar que esa cadena está bastante bastante pues enredada complicada para que tenga ciertas características de aleatoriedad lo importante de esto otra vez una pregunta recurrente ¿existen otros test de aleatoriedad de cadenas binarias? y hay que decirle a los alumnos que sí los postulados de Colón son como digo solamente el ABC lo más básico que se utilizaba para entender lo que eran cadenas cifrantes o secuencias cifrantes en los años 70 en este caso el tiempo en que Solomon Gollum propone esos stream cifers ¿vale? o shift register sequences hoy en día hay test mucho más avanzados luego os pongo una URL donde se indican algunos test está el de 10hard el 10hard ¿vale? 10hard der y luego el del NIST y hay unos cuantos más ¿vale? son pues unos sistemas que permiten comprobar si una secuencia binaria tiene ciertos patrones de aleatoriedad o no ¿vale? pero como digo solamente Gollum es nada más que el ABC lo más básico para poder entender y además es muy importante porque son muy simples de poder comprender esos tres postulados cuando veamos en una próxima clase que posiblemente sea la siguiente ¿de acuerdo? bien pues conocido todo este concepto hagamos unas prácticas para ir terminando con dos con dos software primero que nada el Crypto Clásicos para hacer una operación de cifrado y vamos a cifrar por ejemplo el texto Bernam ¿vale? el texto cifrado de Bernam con la clave tiene secreto perfecto si fijáis el texto en claro cifrado de Bernam tiene menos caracteres que tiene secreto perfecto aquí lo que se hace es que se pasa sencillamente el Bernam en binario ¿vale? y se pasan todos los números en binario y con todo el código ACI ¿vale? no solamente con el código Baudot con todo el código ACI en el caso en el software llamado Crypto Clásicos versión 2.1 y ese siguiente ejercicio que vamos a hacer ya luego me cambiaré el PowerPoint y pondré este software será con un software llamado Flujolab que es un software para la generación de claves y el seguimiento de cifradores de flujo ahí tenéis la URL descarga donde vamos a cifrar el texto en claro y que está entre comillas como veis pues una frase de Forrest Gump mamá dice que la vida es como una caja de bombones nunca sabes el que te va a tocar y lo vamos a hacer con una secuencia cifrante de 1023 bits generada mediante un registro de desplazamiento realimentado del tipo LFSR del tipo lineal que tiene ya vamos a ver que significa un polinomio primitivo asociado x elevado a 10 más x al cubo más 1 y una semilla esa clave secreta lógicamente de 10 bits porque el polinomio es de grado 10 que como veis es 1 1 0 1 0 1 1 1 y 1 1 ¿vale? bien lógicamente en próximas clases vamos a ver que son los registros de desplazamiento vamos a ver que son los postulados de Gollum etc aquí solamente para que veáis que se puede hacer una operación de cifrado sin ningún problema con sistemas del tipo Bernam el primero y con sistemas de flujo pues muy sencillo con software ¿vale? bien voy a quitar voy a quitar como siempre la webcam para que no nos moleste aquí voy a quitar la webcam voy a quitar también el powerpoint quito esto de aquí que serán y paso entonces a a criptocásicos aquí tenemos criptocásicos ahora lo voy a ejecutar para que vosotros lo veáis en un momento aquí tenéis tenemos criptocásicos como veis ¿vale? y entonces voy aquí a criptosistemas fijaros que aquí abajo pone Bernam binario pincho en Bernam binario y la operación que va a hacer va a hacer una operación de cifrado Bernam binario pues por ejemplo supongamos que yo pongo aquí Bernam ¿vale? y aquí pongo pues como clave pongo por ejemplo hola hola supongamos ¿vale? entonces fijaros que hola hola en ACI cada cada carácter son 8 bits pues hola hola evidentemente es más largo que Bernam si entonces yo aquí le digo aceptar y le digo cifrar fijaros que me cifra pues esto aquí un carácter no imprimible pues un un asterisco el mayor que el slash la a y el tanto por ciento si eso lo quiero cifrar lo paso ahí arriba ¿de acuerdo? aquí fijaros sigo manteniendo la misma clave la clave sigue siendo aceptar que vosotros no la veis pero yo ya la puse con mayúsculas y le doy de cifrar y como veis obtengo Bernam ¿vale? bien veamos entonces lo que me pedían en el ejercicio en el ejercicio me decía que vamos a cifrar el siguiente texto ese texto era cifrado de Bernam aquí lo voy ahora lo voy a copiar y pegar para que lo tengamos todos exactamente igual a lo que me piden los apuntes dice el texto es cifrado de Bernam le digo control c voy aquí a limpiar le digo aquí quitar no cagar el fichero quitar fuera y entonces aquí le pongo cifrado como veis de Bernam ¿vale? con respecto a la clave que se pone acá arriba en este momento yo estoy pinchando en la clave vosotros no lo veis porque tendría que abrir otra ventana para que me dése la clave hay una ventana emergente donde lo que yo voy a poner es la clave que como vimos en el documento en el PDF pues era tiene secreto perfecto entonces abro aquí la clave en la clave le digo que le digo control v tiene secreto perfecto ahora estoy copiando la clave que pone tiene secreto perfecto con minúsculas con espacios en blanco etc le digo opción descifrar ¿vale? y si fijáis aquí me salen casi todos los caracteres no imprimibles una D una E y una R y poco más no imprimibles voy entonces a copiar el criptogama ¿de acuerdo? lo pongo allá arriba fijaros que pongo el criptogama y ahora con la misma clave que ya tenía le digo a descifrar y como veis tengo otra vez cifrado de Bernam es decir es una operación de tipo XOR muy sencillita byte a byte y no tiene ningún tipo de complejidad es muy 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 sencillito vayamos entonces a lo que nos interesa que sería al cifrado en flujo que es bastante más interesante quito objetos clásicos y paso al cifrado en flujo como veis este software cifrado en flujo lo podéis descargar y entonces ¿qué voy a hacer? voy a generar primero una secuencia cifrante de tamaño 10 que tenga un polinomio asociado X a la 10 más X al cubo más 1 ¿cómo lo hago? aquí tengo generadores abro generadores aquí tengo LFSR fijaros aquí tendría uno de 7 etapas aquí si lo hacemos dibujadito por ejemplo este polinomio que está aquí dibujado sería como son 6 celdas sería X a la cesta que está aquí puesto más X al cuadrado más X y más 1 más 1 es el término independiente si estuvieran todas conectadas como está puesto aquí entonces sería X a la sexta más X a la quinta más X a la cuarta más X al cubo más X al cuadrado más X más 1 bien hay algunos polinomios que son los adecuados si no aquí por ejemplo yo tendría un polinomio adecuado sería este de aquí sería X a la sexta y solamente más X y más 1 es decir solamente está conectada la celda sexta y la celda 1 eso lo veremos en una próxima clase que veremos que son registros del tipo lineales LFSR si yo pongo una semilla distinto a todos ceros que vamos a ver que va a estar prohibida por ejemplo pongo esta semilla de aquí que sería como veis 001101 y le digo a generar la secuencia le digo que me la genere y como veis me da la secuencia de 63 bits ¿por qué? porque el polinomio era de grado 6 2 elevado a 6 64 el polinomio ha pasado por todos sus estados posibles ¿vale? desde el 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ¿vale? hasta el 1 1 1 1 1 6 1 lo que no ha podido pasar es por la semilla de todos ceros porque está prohibida en nuestros sistemas lineales y por eso el periodo es 2 elevado a 6 64 menos 1 63 ¿de acuerdo? pero todo esto aquí lo vamos a ver en su momento ¿vale? bien vamos entonces a generar la secuencia que nos piden un poquitín más grande que es una secuencia de tamaño 10 entonces iremos aquí a generadores diremos LFSR y del tipo general ¿vale? y voy a generar una secuencia puedo pichar nos pone aquí polinomios primitivos pero eso lo veremos en la próxima clase me va a dar cuáles son los buenos los polinomios porque hay polinomios buenos malos y muy malos lógicamente usaremos los buenos y entonces uno de los buenos es el que me han dicho que es el 10 coma 3 coma 0 ese polinomio 10 coma 3 coma 0 que significa que es x elevado a 10 más x al cubo más 1 ¿vale? y la semilla voy a poner la misma semilla que me indican le digo control c y la copio y aquí está la semilla como veis aquí la semilla de 10 bits que es con el cual parte ese registro de grado 10 ¿vale? le digo entonces que me la genere le digo que no quiero un informe quieres ver un informe el informe es muy interesante si vosotros lo queréis ver y si os fijáis ya me he quedado una secuencia de tamaño ¿vale? 1023 bits ¿por qué? porque el registro era de grado 10 2 elevado a 10 es 1024 1024 menos 1 es igual a 1023 ¿por qué? porque la secuencia de todos ceros está prohibida es decir el registro pasa por todos sus estados 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 11, hasta 1, 1, 1, 1, todos unos excepto la de todos ceros ¿vale? lógicamente es lo que yo quería ¿no? una secuencia bastante grande ya luego veremos si esto de aquí es bueno o es malo vamos a ver que hay que hacer unos pequeños apaños para que funcione bien ¿vale? pero ya tengo la secuencia que es lo que yo quería y me dice cifra el siguiente mensaje mamá dice lo voy a apuntar aquí a portapeles y con esta secuencia ¿de acuerdo? me dice lo siguiente cifra ahora el siguiente mensaje voy aquí a operaciones en operaciones le digo a cifrar de forma manual ¿vale? aquí como veis ¿vale? el texto en claro le voy a pegar y os fijáis acabo de pegar el texto pone mamá dice que la vida es como una caja de bombones coma nunca sabes el que te va a tocar punto aquí se cifra todo el punto el espacio el enter si aquí yo doy un enter lógicamente hay un carácter más cuidado bien si os fijáis aquí yo me he generado la secuencia como la secuencia es muy pequeñita ¿vale? aquí yo podría hacer como los sistemas antiguos ¿no? la secuencia cifra la intercambio y aquí ya estoy enviando para abajo ¿os fijáis? aquí la he copiado acá abajo bien porque es muy pequeña pero si en vez de ser solamente 1024 bits fueran 300 trillones de bits lógicamente no me cabrían en el ordenador habría que generarla bit a bit ¿vale? entonces la voy generando en recepción bit a bit y así mientras la voy generando voy usando la secuencia para descifrar ¿de acuerdo? aquí lo que hemos hecho es que la hemos copiado como se hacía antiguamente ¿vale? la secuencia completa y si le digo a cifrar fijaros que me sale en el criptograma aquí a la derecha en formato base 64 que se usa muchísimo como sabéis en informática y muchísimo más en criptografía con dos signos igual porque he tenido que meter rellenos de ceros etcétera etcétera si yo quisiera descifrar no tengo ningún problema voy a copiar ¿vale? el criptograma fijaros que aquí estoy copiando que comienza por una T por un 4 la O J barra slash etcétera le digo control C me salgo de esta operación y digo mira me ha llegado un criptograma descifrar de forma manual no por fichero se podría hacer por fichero ¿vale? y entonces el criptograma en base 64 que me ha llegado es este de aquí como veis la T minúscula 4 0 J vale y terminado por igual igual porque ha metido 4 bits de relleno ¿cuál es la clave? otra vez lo mismo la clave es esta de aquí o bien la copiamos y la pasamos o bien yo la genero ¿vale? como receptor y la copia aquí abajo aquí está copiada ¿vale? y a continuación ¿qué hago? sencillamente le digo descifro y como veis ya aparece el texto en claro mamá dice que la vida es como una caja de bombones etcétera etcétera fijaros lo sencillo que significa cifrar lo importante es que aquí tenemos el siguiente problema ¿vale? esta secuencia es de 1024 bits ¿de acuerdo? entonces puede ser que el texto tenga bastante más que 1024 bits entonces lo ideal es que la secuencia que yo aquí he utilizado esta de 1024 bits fuera mayor ¿de acuerdo? que la cantidad de caracteres que tengo aquí multiplicado por 8 ¿de acuerdo? si la cantidad de caracteres multiplicado por 8 es mayor que 1024 bits entonces no sería recomendable usar esta secuencia si la cantidad de caracteres del texto mamá dice que hasta el punto de tocar ¿de acuerdo? fuera menos que 1024 bits o 1023 bits pues entonces sería una secuencia pues adecuada porque me permitiría lógicamente poder poder cifrar sin que la secuencia cifrante se vaya repitiendo de forma periódica ¿de acuerdo? otra cosa es que si la secuencia es muy pequeña pues entonces yo podría hacer ataque por fuerza bruta ¿no? entonces lógicamente no tiene sentido aquí una secuencia de 1000 bits sí se podría hacer por fuerza bruta será la de 0, 0, 0, 0, 1, 10 hasta 1, 1, 1 pues 1000 unos pues eso lo hacemos en milisegundos ¿no? pero claro si en vez de ser ¿vale? la semilla de tamaño 10 como fue aquí un valor muy pequeño sea por ejemplo un polinomio de grado 127 por ejemplo ¿vale? si no me equivoco x elevado a 127 más x más 1 creo que es primitivo pues entonces tengo 2 elevado a 127 bits que es una barbaridad ¿de acuerdo? bien vayamos entonces terminando vamos a terminar esto de aquí voy a quitar el software y vamos a volver otra vez al powerpoint donde lo teníamos le doy aquí a arrancar el powerpoint si lo pongo bien y que se vea bien ¿vale? y voy a quitar el flujo que está atrás ¿vale? entonces hemos visto como veis las prácticas las prácticas aquí hemos hecho estas dos sin ningún problema hemos generado como veis el cifrado y el cifrado y hemos visto que es muy sencillo trabajar con sistemas de flujo donde toda la seguridad reside en que la secuencia sea lo más parecida a una secuencia aleatoria que se use la clave una única vez y que además ¿vale? tenga pues la característica de que pues su tamaño en bits sea mayor o igual que el tamaño del mensaje vayamos entonces a las conclusiones para terminar la lección de hoy la cifra en flujo tiene como precedentes voy a poner ya la webcam que la haya quitado la cifra en flujo tiene como precedentes lógicamente el cifrado de Bernam que acabamos de ver del año 1917 que cifra los caracteres representados en el código Baudot ¿os acordáis? ese código de los signos más y los signos menos ¿vale? de la perforación en las tarjetas que lógicamente se podían ¿vale? pues pasar a lo que hoy en día conocemos como valores del tipo binario un agujero o un hoyo ¿vale? o una perforación es un 1 y si no hay ningún tipo de perforación sería un 0 a continuación decimos que Bernam patenta algo muy muy importante ¿vale? que patenta un sistema de redes que permite ejecutar la función XOR un invento según la NASA pues de los más importantes que se ha hecho en la criptografía lógicamente hasta ese año ¿no? me imagino que hoy en día uno de los inventos más importantes por lo menos para mí sería el intercambio de claves de Diffie-Hellman pero en fin pues cada cual puede tener pues una apreciación distinta pero en ese año pues la NSA dijo que era un invento pues francamente maravilloso porque no se conocían aún los computadores ¿eh? posteriormente además además de todo eso pues se inventa la librita de un solo uso que como sabemos hoy en día es tremendamente importante en los sistemas de cifrado para que las claves no se repitan el cifrado de Bernam se cumple esas condiciones que ya hemos dicho repetido varias veces entonces es el único sistema con secreto perfecto al ser la clave aleatoria de un solo uso y la clave mayor o de igual objetud que el mensaje y eso es lo que Claude Shannon pues dijo en su momento que se conocían como sistemas de secreto perfecto en la cifra de flujo moderna la secuencia de clave vale tenemos un pequeño problema ya no va a ser la clave completa sino que vamos a tener que generar la clave de emisión y luego volver a generarla en recepción y por ese motivo ya entonces decimos que la secuencia ya no es la secuencia del tipo aleatoria sino que ya será la secuencia del tipo pseudo aleatoria lo que sucede es que si generamos secuencias de este tipo pseudo aleatorias y con una longitud de clave tan 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 grande de 2 elevado a 200 bits pues entonces es bastante difícil poder hacer ataques a esa secuencia por mucho que en vez de ser aleatoria sea del tipo pseudo aleatorio las secuencias cifrantes deberán cumplir un conjunto de principios de aleatoriedad que son como hemos visto anteriormente vale pues esos principios que proponía Solomon Gollom pues principios de que pues fuese pues imprevisible que tuviese pues una unos características básicas de aleatoriedad como sería cumplir con el postulado G1 G2 y G3 de Gollom que haremos a continuación y entonces esas secuencias cifrantes se pueden hacer antiguamente como digo se hacían con registros de pasamiento luego se hicieron con otros registros un poquitín más grandes en este caso con 256 bytes perdón como decía el algoritmo RC4 famoso hasta el año 2014 hoy en día hay otros algoritmos también de flujo como el Chacha20 y luego incluso muchos algoritmos como hemos contado del tipo simétrico si de bloque como sería el algoritmo AES que se usan en un modo de cifra llamado GCM Galois Canter Mode que lo que hacen es que ese algoritmo de cifra el algoritmo AES no funcione como algoritmo de cifra funcione como una máquina o como un sistema o como un circuito que me está generando secuencias aleatorias ¿de acuerdo? del tamaño del bloque de entrada para que yo haga una cifra del tipo XOR como si fuera un cifrador de flujo con lo cual fijaros que es bastante interesante las características que tienen las cifras de flujo incluso hoy en día lectura extra recomendada luego os voy a mostrar pues las las url primero Cryptology and Data Circusy de Bernan Cipher ahí pues dice como funciona el algoritmo de Bernan a continuación tenemos pues una entrada a Wikipedia para que veáis las cosas que hizo Bernan más interesantes luego tenéis pues un documento en donde se habla de la NSA como veis la NSA dice que pues el invento de Bernan fue lo más importante en su momento lo veremos más adelante con un invento muy muy importante luego tenemos el código Baudot tanto en Wikipedia como pues en otra en otra página de Crypto Museo habla sobre el código Baudot imágenes que yo he utilizado aquí que lo vais a ver más adelante y segunda página la URL donde Cisco pues se hablaba hace muy poquito de año 2019 que en el 2020 solamente el tráfico de teléfonos móviles va a rondar el Zbyte ¿no? que son como sabéis un número extremadamente alto ¿vale? y luego tenéis aquí pues también en Wikipedia habla de la era Zbyte la era en que ya la información que está manejando Internet está ya en el tono de Zbyte ya ha pasado los Zbyte me imagino que dentro de poco dentro de algunos años ¿vale? 4, 5, 10 me imagino que menos entraremos a lo que serían la Zbyte y me imagino que habrá que pronto comenzar a descubrir otra magnitud un poquitín mayor que el Zbyte ¿vale? y por último si queréis comprobar aleatoriedad de secuencias cifrantes aquí hay una una URL de Incibe de Incibe Zerth donde pues en un pequeño bloc hay pues direcciones en donde podéis acceder a esos sistemas que hay para poder comprobar si una secuencia es del tipo aleatoria o no aleatoria vamos entonces a mostraros a continuación en el Chrome ahora sencillamente quito otra vez del PowerPoint y muestro el Chrome el Chrome lo abro por aquí si me acuerdo bien vale entonces como veis aquí tenemos primero de las URLs que os he entregado Cryptology and Data Secrecy de Berland Cipher dice como trabaja el sistema de Vietnam aquí la tabla de verdad del tipo de XOR las codificaciones que hay como veis la A etc pues hay distintas codificaciones lógicamente el código que se utilizó inicialmente pasó por varios pases fase 1 o 2 hay distintas distintas versiones del código que se fue modificando igual que el código ACI código ACI normal código ACI extendido latín 1 etc etc aquí tenemos el Verndam ya ahora un poquitín de Verndam de Wikipedia y como veis aquí está la tabla de verdad del XOR y aquí está el circuito este circuito con relés el que fue el que utilizó en su momento para poder aquí lo podemos ver el circuito que utilizó en su momento para poder para poder mirar comprobar que efectivamente se cumplía la función del tipo XOR con electromagnetismo nada más aquí tenemos el recuperado de Wayback Machine Wayback Machine es un sistema que te permite recuperar páginas que ya no están ya no existen y que por algún motivo la persona que maneja un servidor web la ha quitado de allí cosa que sucede muchísimo y lo veremos más cuando hagamos los ataques al algoritmo DES y veamos qué sucedió con el DES Challenge vamos a ver que muchas páginas del DES Challenge de desafío al DES y que el DES murió y que por ese motivo pues salió el algoritmo AES han desaparecido de internet lo veremos en una clase posterior y aquí pues aparece el documento en donde dice que efectivamente aquí pone lo podéis ver dice perhaps uno de los más importantes inventos en la criptografía esa famosa tabla de verdad que pues hizo en este caso Benham a continuación tenemos el código Baudot aquí con las máquinas del código aquí con las cintas perforadas y todo lo demás las distintas versiones del código hay muchas versiones del código como sabéis seguimos más con el código Baudot aquí en el criptomuseo donde veis aquí la tarjeta perforada y los códigos esto es un poquito más agradable luego tenemos la página de Cisco en que como veis dice que el tráfico de teléfonos móviles en internet va a llegar al Zbyte en 2022 ya sabéis que el tráfico sin teléfonos móviles el tráfico total de internet ya lo ha superado con creces ya cuatro años los Zbytes y las dos últimas aquí tenemos la página de Zbytes donde dicen la tabla que he utilizado la tenéis aquí por si queréis ver la diferencia entre Zbytes Exabytes Petabyte y Jotabyte y por último aquí tenemos la página del IncibeCert donde nos dicen cómo podemos comprobar la aleatoriedad de una secuencia binaria con un chiste el típico de siempre donde dice aquí tenemos nuestra máquina generador de números aleatorios y cuando la máquina puede funcionar es ese bicho raro que dice 9, 9, 9, 9, 9 dice ¿estás seguro que eso es un número random? dice sí ese es el problema que tenemos con las máquinas random es que nunca está seguro de que efectivamente lo que entrega es random o no es random es aleatorio o no es aleatorio y aquí tenéis las distintas como veis aquí aparece os voy a subrayar aquí perdón aquí como veis aquí aparece el Dear Hard y Dear Harder distintos lugares donde podéis vosotros ver aquí teníamos como veis son páginas de universidades norteamericanas de gente dedicada a la estadística que se dedican a ver si las secuencias son aleatorias o no son aleatorias bien pues con eso volvemos al powerpoint quitamos el internet explorer y entonces ahora sí vamos a ir terminando lo que nos queda lo que nos queda entonces es sencillamente decir que si te ha gustado el vídeo si crees que has aprendido alguna cosa nueva etc pues sabes que este es un proyecto del tipo sin fines lucrativos entonces si puedes pues ponle un me gusta al vídeo y cualquier pregunta que tengas sobre este tema o sobre otros que vamos a tratar dentro de poco cifrados en flujo cifrados en bloque pues lo puedes hacer y yo te voy a decir más o menos cuando voy a intentar hacer esa clase o te puedo resolver algunas dudas si soy capaz de hacerlo vale bien lo que voy a hacer a continuación es que ya como ya terminamos voy a quitar como siempre la webcam me despido hasta la próxima clase hasta luego chao y vamos a subir el volumen y vamos a terminar la clase de hoy bien vamos entonces terminando powerpoint aquí otras videoclases del proyecto las encuentras como siempre en Class4Clip mi canal youtube Jorge Alameo en internet pero es mucho más fácil ir directamente a youtube o bien ir a google y preguntar por Class4Clip y te envía directamente al canal tiene más información lógicamente en el canal twitter que ves allí con respecto a la licencia de créditos cuando terminemos este problema de confinamiento que tenemos todavía en madrid y pueda ir a la universidad entonces todos los pdf de todas estas presentaciones que ya son como sabéis ya son 20 con esta la número 20 ya pues la seguiré subiendo al servidor de cripto red para que vosotros tengáis estas clases además del vídeo tengáis una especie de cuaderno de libro donde estén todas las presentaciones tanto las presentaciones como el vídeo tienen licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada es decir podéis usarlo para todo pero no podéis generar dinero y evidentemente es tremendamente poco ético poner ese documento y decir que es tuyo y que no es mío es algo que sucede mucho en internet pero en fin lógicamente siempre hay que decirlo para que la gente tenga ciertas precauciones y el código ético se cumple en todas partes y con eso ya terminamos por hoy nos vemos en la próxima clase seguramente en la próxima semana si puede ser posiblemente veamos los postulados de Gollum de secuencias cifrantes o veamos cómo se generan secuencias cifrantes con registros de desplazamiento así que muchas gracias por estar allí nos vemos la próxima semana y hasta luego adiós